y vamos sin solución de continuidad a los, ¿cómo se dice? A los gnocchis. Yo vine por los gnocchis. A los gnocchis. Nicolás, ¿me puede recordar cómo es? ¿Cuánto de leche tenemos acá? Un litro de leche. Un litro de leche que está caliente pero no está hirviendo. Hoy no es 29. 270 gramos de semolín. ¿Cuánto? 270. Bien, esto tengo con un batidorcito, ¿le voy dando? Sí, o cuchara de madera. Bárbaro. 170, anote señora. 270, 270. 270. Esto es semola, ¿no? Semolín. En la leche. Le pido por favor que si tiene alguna duda se remita a la página cual, Ailín. El9.com.ar Gracias. Ahí va a encontrar todos los videos y demás. La leche está caliente, no está hirviendo. Le pusimos el semolín. Un toque de nuez moscada, le queda fantástico. Voy por algo de manteca, que veo que es poquito. ¿Cuánto era? No, 50 gramos. 50 gramitos, nada más. Es muy fácil. No es el tradicional. Fijate cómo se va espesando la situación, ¿eh? Se va espesando. ¿Por qué? Porque la semola, la semolín va absorbiendo la leche y se va derritiendo la manteca. Y a esto, obviamente, le tenemos que poner un toque de sal y algo de pimienta. Y cada vez que va a ir revolviendo y revolviendo, se va espesando. Y una vez que llegó a cierta temperatura del espesaime, apago el fuego y le sumamos, ¿cuántos huevos? Tres yemas. Tres yemitas. Ahí, sin dejar de batir. Y se va haciendo la masa de este gnocchi, al que también, y sigo mezclando, y sigo mezclando, y sigo mezclando. Le ponemos queso rallado para hacerlo más gustoso y delicioso. Mientras tanto, estamos haciendo la masa, que es una masa de cacerola, como son los gnocchi soufflé, como era masa para los churros. O sea, no es una masa que vas a amasar, sino que vas a batir así frenéticamente sobre la hornalla. La buena de Pipina empezó a saltear unos vegetales que van a ser parte de la salsa. A saber, diga. Zanahorias, cebollas y berenjenas, y ajo picado también. Muy bien, y se huele el ajo. Todo en el contexto de un salteadito rápido, con un chorrito de aceite de oliva. Y ya están los gnocchis ahí, que van a empezar a flotar y los vamos a saltear. Entonces, echa la masa. ¿Qué le estaría faltando a esta masa? Pasarla a un bol para que se enfríe. Para que se enfríe. Y una vez que está fría, le queda más o menos así. Le queda de esta manera, así, con un poquito de semolita, podemos poner acá sobre un platito. La dejamos que se enfríe bien. Y ahí sí. Te da la posibilidad de hacer los cositos largos, los famosos tiritas. Un cilindro. Choricito, para después cortar los gnocchis. ¿Se puede enfriar en la heladera o ahí en la mesada? No, si lo metés en la heladera es mucho más rápido, obviamente se va a enfriar. O le ponés un baño de María inverso. Es decir, este tacho lo metés adentro de otro tacho con agua, con hielo. Y mezclás, y mezclás, y mezclás, y le baja la temperatura. Y guarda, en determinado momento se va a agarrotar, se va a compactar. Te va a quedar así, una masa suave, mórbida y esponjosa. Dunque, estira los choricitos y después corta fracciones para convertirlos en gnocchi. Mientras usted lo va haciendo y el señor Gavito lo va tomando, yo acá no te voy a contar nada nuevo que a estos vegetales salteados, que era ajo, cebolla, zucchini, zanahoria y berenjena, todo en bastoncitos finitos llamados juliana, le vamos a poner, si querés, un chorro de vino blanco y si no, directamente crema de leche. Esto es crema de leche, bien fría, espesa. Tiene un poco de caldo también ahí al lado. Con un poquito de caldo, hacemos una super salsa de crema vegetales desligado con un poquito de caldo. Ahí va. Y tenés una regia salsita. ¿Para qué? Para que cuando salgan o levanten del fondo del mar los gnocchi, mirá cómo van a empezar ahí a emerger. En agua hirviendo salada, van a empezar a flotar. En ese momento los levantamos con este colador araña y entonces van a ir directamente a la salsita y se terminan de cocinar ahí, donde seguramente le vayamos a poner algo de queso y lo servimos. La verdad que queda muy, muy bueno. Luján, ¿me dejá repetir, por favor, dónde van a estar los chicos de Banda 21? Sé que hoy, que mañana, van a estar en Luján. En Luján, Luján. En Luján, en Ide. ¡Toma! Claro, que mañana van a estar en Luján, en José de Paz y en Flores. Y el 18 pasado mañana van a estar en Lanús, en La Plata, en Constitución, en Ramos Mejía y en San Justo. Y la verdad, el Instagram es Banda 21, sí, con ahí, XX1. Suenan espectaculares, son súper profesionales. Los conocemos hace años y cada día suenan mejor. Voy levantando los gnocchis, simplemente cuando emergen a la superficie del agua hirviendo salada, los vamos montando y los vamos a empezar a saltear y los vamos a ir sirviendo. Takatiki, recordá el último toquecito que sea ahí en la crema. El gnocchi se va a terminar de cocinar en ese conjunto de vegetales con el aroma del ajito. Y antes de servirlo, le vamos a poner un poco de queso. Y yo le pido a los queridos de Banda 21 que arranquen. Nos vemos mañana y los queremos mucho. Gracias, licenciada Gardinetti. Gracias a vos, Cala. Maya, Ailini, Dani, por supuesto Nico, Pipina y a todo el mundo. Pipina, te queremos. Nos vemos mañana.